Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, cómo te rira, dime, cómo te rira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime Sofía, dime, cómo te rira, dime, cómo te rira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, cómo te rira, dime, cómo te rira Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía